Esto pasó en Radio Noticias. Esta escuela empezó a funcionar de manera virtual, como la conocían muchos en Zona Centro. Cuando empezamos a pensar y a planificar, allá por fines del 2018, la cantidad de alumnos que egresaban del nivel inicial y la falta de vacancias que había en el nivel primario, empezamos a pensar una escuela. Ahora, cuando empezamos nuevamente las tratativas en el 2019, a buscar dónde podía funcionar, porque muchas veces las escuelas no funcionan en el edificio propio, sino que al principio se adecúo a algún que otro espacio para que pueda dar inicio hasta que tenga la obra. Bueno, estuvimos en la misma situación mundial que nos atravesó, que fue la pandemia, y estos nenes siempre fueron atendidos con diferentes programas, que fueron nombrados docentes. Después trabajamos en la escuela 4, el año pasado, en la primaria 4, siempre teniendo el reconocimiento que éramos la escuela 16. Y bueno, a hacer felizmente con la construcción de trabajo colectivo, y entre todos pudimos dar inicio y abrir nuestras puertas en un día tan significativo, ¿no? Claro. Que no fue el 8 de marzo. Tenemos hoy en la escuela 16, completo el turno mañana, quedan algunas vacantes, si querés te cuento en primero, tenemos alguna que otra, en segundo alguna que otra, y en sexto hay vacantes. Lo que es segundo, tercero y cuarto, está cubierto y sobrepoblado. Así que estamos pensando ya en la posibilidad de abrir un turno tarde a la brevedad. Somos Radio Noticias.